Texture Pack Perron Ah hijo Ah hijo eso Y esto que es? A ver, a ver, yo quiero ponerme un Texture Pack de bebés A ver, quiero ponerme este Texture Pack Díganme como me lo instalo Muy buenas a todos chicos, que tal, como están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Chicos, en el video del día de hoy voy a hacer algo que Que tenía ganas, algo que no había hecho hace muchísimo tiempo Y es hacer la serie que hice, que empecé hace rato Y creo que no continué El hecho de buscar un Texture Pack en el mismo video No, o sea, no traerles un Texture Pack así, pa! No, o sea, vamos a buscar un Texture Pack El Texture Pack más épico que encuentre en YouTube Y ese mismo Texture Pack le vamos a hacer review Y vamos a ver si realmente está épico Así que, vamos a Google Chrome Y los espero allá en YouTube Ahora sí chicos, ya estamos de vuelta en Google Chrome Esta es mi ventana de inicio de YouTube Y para buscar el Texture Pack No sé que realmente hay que ponerle Pero le voy a poner así tal cual Texture Pack épico A ver, vamos a ver si es ver... ¡Oh! ¡No se has pasado! ¡No se has pasado! ¿Es neta? O sea, si pones Texture Pack épico Salen mis videos O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Por qué salen puros míos? ¿Hola? ¿Hola? ¿What? ¿Es en serio? O sea, si pones eso en YouTube Te salen mis videos O sea, está petadísimo de mis videos ¿What the fuck? Bueno, los Texture Pack más épicos Obviamente están en mi canal Obviamente Así que vamos a ponerle Texture Pack Perrón ¡Ah, hijo! ¡Ah, hijo eso! ¿Y esto qué es? A ver, a ver Yo quiero ponerme un Texture Pack de bebés A ver, quiero ponerme este Texture Pack Díganme cómo me lo instalo Ok, ok, ok Me parece bien Me parece perfecto Pero voy a buscar mejor Texture Pack Perrón Ok En el Texture Pack Perrón Me salen unos Texture Packs ¡Oh, este me recuerda mucho a Tzuci TV! Tengo que buscar un Texture Pack rapidísimo ¿Por qué? ¡Oh, sí! Ya sea cual Ya sea cual Este Texture Pack Lo había visto Bueno, no lo vi el video completo Porque estaba en vacaciones Pero Vamos a hacer una especie De review A la vez Que promoción Este Texture Pack Eh... Le hizo review Palma No sé si lo hizo él O le hizo un suscriptor Creo que lo hizo un suscriptor Pero es un Texture Pack especial Para Bedwars O sea, es especial Me lo voy a poner Me lo voy a instalar Y van a ver Que está Diez de Diez Así que sin nada más que decir También les voy a dejar El link de este video Y el link del canal de Palma Por si se quieren suscribir Eh... ¡Doooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Men El fondo está Epic Whatafuck Me lo acabo de poner Y acabo de... LOL O sea O sea ¡Wow! ¡Wow! Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó eso O sea, es como que Estoy haciendo aquí Una LOL O sea, la presentación Queda muchísimo más épico Con ese fondo ¿What? ¿What? O sea, está LOL Parece que estamos arriba De una montaña No, está Está súper buena Está súper buena El Texture Pack, amigos Y bueno, ya estamos de vuelta En la primera partida Y se preguntarán ¿Cómo? ¿Por qué este Texture Pack Es especial para Bedwars? ¿Por qué? Por esto Vamos a la tienda Vamos a comprar Y vean La arenisca La textura Y la arenisca Lo cambiaron Estilo Mis Texture Pack Que tenía antes Hace muchísimo tiempo Que son Como que rusher O sea, vean esto ¡Bro! O sea ¡Bro! Está súper bien hecho Ah, por cierto El Texture Pack Lo hizo Ahí Blonix Por si lo quieren buscar Pues también Él hizo el Texture Pack Así que nada, chicos Después de haber dicho todo eso El Texture Pack Tiene una temática Rainbow O sea, hasta el palo Es rainbow O sea O sea, bro O sea El bugre Palo Así que nada, chicos Vamos a empezar a hacer puente No sé por qué hice puente Es que ve O sea, se ve súper genial Y luego el fondo Parece que te vas a caer A las montañas O yo qué sé El puntero Oye, ¿por qué me gusta? Bro Está muy bueno el Texture Pack No es por nada Pero me gusta mucho Me gusta muchísimo El Texture Pack Mira, vamos a ir a por este vato Que está un poco distraído ¿Por qué no escucho el juego? Ah, no, sí se escucha Sí se escucha No, más que no tiene sonidos O sea, no tiene sonido de bloques A ver, opciones, música Lo voy a poner por aquí Hola, amigo Hola, amigo Caíte, por favor Uh 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 Caíte, 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 caíte Agarra, 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 agarra No Me mató Me mató Mira, mira Agarramos todo esto De, de Así, rápido, rápido, rápido Agarra todo Pa, 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 pa Y nos vamos Y nos vamos, nos vamos Antes de que agarre, compre Antes de que compre cosas Ok, el vato No vengas para acá No vengas para acá No vengas para acá Te lo pido, campeón Te lo pido Te lo, te quiero No vengas para acá Ok El vato Voy a hacer como que voy para su isla Para que el vato se devuelva Se devuelva Y, ajá Eso es lo que quería Eso es lo que quería Caerme como imbécil Ok No puede ser No puede, mira, ya Ya va el otro Ya va el otro El otro va a atacar al otro Entonces yo voy a tener tiempo De No, es que viene ya por mí O sea, es que viene ya por mí Vamos a hacer como que estoy comprando las cosas Vamos a hacer como que estoy comprando ya las cosas Creo que era con este ¿Con cuál tenía la perspectiva? A ver, espérate Opciones Configuraciones Perspectiva Con la L Ok A ver, así L No me atires No me atires No me atires A ver, ¿quién era el que me quería venir? El azul Ok Voy a ir a por el azul Pero como si no hubiese un mañana ¿Saben? O sea, el azul El azul El azul El azul El azul El azul A ver, Miguel ¿Por qué no completas los puentes para...? Y me... No, hombre Si me he pasado otra vez Igual y gritaba un año ¿Saben? Igual y grito un año Después de que me pase otra vez Mira, este compañero de aquí Ya no va a existir Porque ya le voy a romper la cama de rúcula De una 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 Bro Ya se volvieron buenos en este juego Antes no eran tan buenos Ahora sí la gente sabe 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 Lo que hace, ¿sabe? Ok No me hagas puente por arriba Por favor No me hagas puente por arriba Porque te va a cargar el payaso ¿Se cayó? Ah, no se cayó Para allá Para allá A la madre Y voló Y se fue A la B Ok Venir 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 No me tiró Porque soy Dios No me tiró Porque soy Dios Amigos No más por eso Porque soy Dios No tengo vida No tengo nada para comer No Bueno Bueno Comprarme cosas No sé qué estoy diciendo Amigos Cuando estoy nervioso Y cuando viene mucha gente a por mí Suelo decir esas cosas Se salvó Se salvó Pero tiene poca vida Y es el amarillo Es el amarillo Así que vamos a ir De una De una Se cayó Bueno No sé si se cayó O si es su estrategia Ir Y matarse ¿Por qué me morí? No me hagas puente por arriba Campeón No me hagas puente por arriba Crack No me hagas puente por arriba Porque igual y te rompo La cama Igual y te rompo la cama Te rompo la cama Y te quedas un poco loco Dime que te suicidas Por favor Dime que te suicidas Ok se suicidó Eso me gusta Eso me gusta Así me gusta bro Así me gusta que te suicides Y que Y que yo esté al mando aquí Me gusta que yo Esté al mando Mira voy a hacer algo Porque ya me harté De que todos tengan cama Y que nadie se compre Se rompe una cama al otro Así que Voy a romper esto por aquí Pin Pam Voy a romper esto por ahí Bro No tengo bloques Me suicido Creo que sí Me voy a suicidar Me voy a suicidar Porque con el material Hijo de su madre A su madre Ya me rompieron la cama Ya me rompieron la Pijama Hijo de tu madre Y ganó el otro Igual y que estamos de vuelta En la siguiente partida Oh me tocó Un Ok 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 Eso me gusta Eso me gusta un montón Que me tocó un compañero Que hace puente Y se cae Esos están épicos Las personas que hacen puente Y se caen No es que esos son Los mejores jugadores Que puedes encontrar en una partida Mira hablando del texto de pack Porque se me ha pasado un poco Los bloques son muy Muy HD O sea El tema de que los Espera te voy a hacer algo Voy a hacer algo Que será Esconderme un poquito por aquí No te caigas por favor compañero Ok el vato lo tiene dominado Lo tiene un poco controlado Pero yo voy a hacer La técnica What Que buena El vato lo mató Y va a ser la técnica sorpresa De Mira creo que le va a romper la cama No es por nada Pero creo que le va a romper la cama Le rompió la cama Le rompió la cama Le rompió la cama Mi compañero es Dios Mi compañero es Dios Y pensaba que no iba a saber jugar Y pensaba que No tengo bloques Dime por favor Que no me ve Dime por favor Donde está el que falta A ver Yo soy papa Me cambié el nick Para que no me No supieran que soy yo Falta Ezequiel Kratos Ezequiel Kratos Mira vente 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 No creo que esté aquí en la isla Dudo muchísimo que esté en la isla Pues si está en la isla Pues si está en la isla Ah hijo de eso A ver Así que nada chicos Ya saben Los links van a estar aquí abajo En la descripción Tanto del video de Palma Tanto del texture pack Y todos los links que necesiten También va a estar el link De mi streamcraft Porque todos los días Voy a estar haciendo directo Así que sin nada más que decir Me despido Y Los espero No Espero que dejen una suscripción Si son nuevos por aquí Y sin nada más que decir Me despido Yo soy Kudo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y adiós Bye